No quedó el nodo de viaje Compartí locuras nuevas No quedó aquel tatuaje De tus manos en mis piernas Nos faltaron desayunos Y cadicias en la mesa Nos quedó mirarla sola Y pedirme que volviera No te pude retener Y entre tanta multitud Tu cuerpo pedía más vivir Y yo vivir en ti sin más No te pude retener Y entre tanta multitud Tu cuerpo pedía más vivir Y yo vivir en ti sin más No te pude retener No te pude retener No te pude retener